Bueno, Alex, muy buenas tardes, primero que nada. Bueno, saludamos a todo el auditorio, gracias por este espacio. Quiero comentarles que la exposición a la cual te refieres es consecuencia de unos resultados de una iniciativa de trabajo que está impulsando el ingeniero Lino García Gama. Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro municipio básicamente es el desarrollo económico, problemas quizás por ahí con la falta de generación de empleo y desde luego los empleos formales. ¿Qué fue lo que hicimos durante el primer recorrido que yo realicé con el ingeniero en el año 2016? En el año 2016, por ahí de mediados de enero, por la zona de San Lucas del Maíz, Coadilla de Martínez, Cuevillas, La Fundadora, Platanal, San José de la Laguna, empezamos a descubrir que hay una vocación productiva y que muy poca gente ha utilizado eso como una herramienta de trabajo. Lo que se nos ocurrió en aquel entonces fue crear una serie de cursos y esto es lo que le llamamos nosotros la iniciativa Tejupilco Amigo Fiel. ¿Qué es Tejupilco Amigo Fiel? Tejupilco Amigo Fiel es una estrategia de trabajo que se basa en tres pilares. Capacitación, producción y comercio. Como resultado tuvimos la calentana, tuvimos la exposición que mencionas y quiero comentarte que no fue hecho al aire. Viene de un diagnóstico que su servidor realizó, es un análisis focalizado, detectando oportunidades, debilidades y amenazas. Y nosotros a través de Tejupilco Amigo Fiel no pretendemos crear nuevas personas. Lo que pretendemos hacer es que la gente descubra sus talentos, los potencialice y llegue a ser ente productiva de manera económica. Me da a mí mucho gusto decirte que desde hace más de año y medio, en año y medio, logramos transformar 40 mujeres campesinas, que no por esto desmeritamos ningún tipo de trabajo, al contrario, lo reconocemos y lo valoramos, pero también le dimos las herramientas para que ellas pudieran ser hoy 40 mujeres diseñadoras de moda. A través de los cinco talleres. Pues, me da mucho gusto porque fue en año y medio, lo cual nos valió ser reconocidos por el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, a nivel nacional, en la exposición que se llevó a cabo los días 13, 14, 15, 16 y 17 de septiembre, en la Ciudad de México, donde la maestra Narselalia Ramírez, directora nacional de INAES, tuvo a bien reconocer este trabajo como uno de los proyectos más exitosos a nivel nacional. Estamos hablando que fuimos considerados entre los primeros 10, un total de 500 proyectos en toda la República Mexicana. No, te puedo decir, la verdad es que nos da mucho gusto, a mí en lo particular me dio mucho orgullo saber que lo que era un sueño, hoy lo veíamos capitalizado y creo que superábamos expectativas. ¿Por qué? Porque ver a Audelia Espinosa ya oíba recibiendo el reconocimiento de la maestra Narselalia, créeme que muy pocos lo logran. La maestra Narselalia contaba que había gente que llevaba años y años intentándolo y no lo lograba. Ellas en un año ya lo tienen. Eso fue lo que logramos, esos son los avances. Hoy ya la de nuestra camisa, Alex, ya la podemos ver, ya la conocen productores de Yucatán, productores de Baja California, productores de Veracruz, de Oaxaca, incluso delegados de linares de estos estados que te mencioné, se acercaron a hacer más algunos pedidos. Hoy en día traemos aproximadamente 12 pedidos ya, que primero Dios en breve ya estaremos entregando. Fueron pedidos porque no hay de todas las tallas todavía. Quiero ser muy franco, se dice muy fácil, mis compañeros que han apoyado esta iniciativa, no me van a dejar mentir, ha sido un trabajo pesado, constante, y hoy tenemos ya tallas de la 36, 38 y 40. Estamos por generar las 44, 46, y posiblemente una que otra 48. Evidentemente, como se ocupa más tela, sube el precio de cada camisa. Y también de lo que notamos, de que no únicamente se está viendo de que son artesanos, ellos mismos de que se conozcan como artesanos, sino de que ya tienen incluso hasta una credencial que los acredite como artesanos, lo que anteriormente no existía aquí en la región. Había gente de que se dedicaba a hacer carpetas, algunos productos aquí de la región, pero no estaban ni reconocidos, ni algo que los acreditara como artesanos. Coméntenos acerca de este proyecto. Como mencionábamos hace rato, yo creo que uno de los grandes avances que hemos tenido aquí en la dirección fue crear una estrategia de trabajo. Anteriormente mucha gente venía y te pide un proyecto productivo, pero muchos proyectos productivos fracasan. ¿Por qué? Porque muchas veces no traemos la cultura del emprendimiento. Ese ha sido uno de los principales factores que yo he estado impulsando desde que llegué, cuando realizamos la Feria del Emprendedor. Estábamos dando herramientas a los jóvenes para que ellos conozcan por qué instituciones se pueden emprender nuevos negocios. Esto nos lleva a llevar una estrategia de trabajo. ¿Cómo es la estrategia de trabajo? Tú vienes y me dices, soy artesano. ¿Por qué eres artesano? No basta con que lo diga una persona. Tenemos que comprobarlo y acreditarlo. Quiere una técnica. Es correcto. Con eso lo que vamos limitando es que efectivamente esas personas que tienen la credencial de artesanos no solo están registrados aquí con el doctor Elizalde o con el presidente Lino García. Es un reconocimiento que les otorga el Instituto de Artesanos en el Estado de México. Los tiene registrados en sus padrones, Alex. Y eso les da más valor. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos construir? Tu servidor lo que pretende construir a través de Tejupilco Amigo Fiel es una marca que le dé una identidad a tu producto, a tu municipio. Muchos en Tejupilco usan la guayabera. Lo hemos visto, los políticos, uno que otro comerciante, gente reconocida del sur. Pero la guayabera que utilizamos a veces como que le detectamos algunas cositas y cuando viene algún político de envergadura, ¡ah, todo el mundo! Los políticos son los primeros que usan su guayabera, ¿no? Que fue lo que dijimos, ¿sabes qué? Que utilice una guayabera, pero que sea nativa, que sea de Tejupilco. Y que la haya hecho un artesano no porque lo diga Rodolfo Elizalde, no porque lo diga Lino García Gama, sino que hay un instituto que lo respalde como tal, como es el Instituto de los Artesanos. Cuando tú tienes tu credencial, que se tramita, por cierto, en la Dirección de Desarrollo Económico con tu servidor, nosotros empezamos a mandar una serie de cursos, Alex. Déjame comentarte que aquí se dieron tres cursos. Se dio un curso Ecate, se dio un curso de Utilización de Máquinas, se dio un curso de Innovación Artesanal y se me olvidaba, se dio el de Consolidación de Producción. Son cuatro cursos que esta gente tomó. Por eso son incorporados dentro de los programas. Con eso cumplimos el primer paso de la Estrategia de Trabajo. Capacitación. Cuando viene la producción, si un artesano viene y pide apoyo, tiene que comprobar que es artesano. Y ya ahorita no nada más basta la credencial. Ya estoy empezando a pedir el requisito que nos enseñen documentos que acreditan que tomaron al menos un curso. Eso nos indica que hay una capacitación constante de parte de la persona. Ya que entregaron la credencial, que los acredita como tal, se justifica con el reconocimiento, entonces ahora sí armamos el proyecto. Así fue como lo hicimos en San Lucas y en Padrilla. Todas las personas que van a hacer esa guayabera, todos los que van a trabajar en la Calentán, tenemos la certeza que es gente que depende económicamente de la artesanía. No son gente que baila compra, es gente que ella misma la fabrica. Todos estos cursos están respaldados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, gracias a Jorge Avilés de la Oficina Regional del Empleo, que nos autorizó los Bécate. Tenemos dos Bécate que se dieron, miento, son tres. Uno en Cuadrilla de Martínez, uno en San Lucas del Maíz, y un tercero en Agua Negra de San Lucas. Tenemos también los cursos que vienen del Fondo Nacional de los Artesanos. Con eso estamos respaldando todo y le estamos dando validez a toda la credencial que tú estás mencionando. Ese es un trabajo que lleva su tiempo, lleva su... lleva tiempo, lleva estrategia. De tal forma que, como lo mencioné, cuando tú te lleves una camisa de esas, tengas la garantía que lo hizo una persona que depende 100% del artesano. ¡Gracias!